bueno pues en este vídeo va a ser el capítulo 2 de hunters y vamos a ver qué tal nos sale como no se lo he de contar hoy porque ya me saco bien la siguiente parte en el canal de adri pero esto al final la subí yo también por parte vale vale abajo la vida tiene 5.000 tiene 5.000 y 5.975 de vida el aire disfrutó para que le hemos dado unos arcazos y ha perdido vida y la trampa como mira le ha acercado a lo que ya ha salido pues bien bueno pues bien también es tanto piso no tiene título ahora porque vamos que no te da título porque porque es así está chico por necesidad halloween vale y se estrenó halloween por eso un detrasado pero bueno y es inspirador y vamos a una semana así que es halloween el título esto es ladrillo tú como has muerto tío vale por qué lo tomamos es verdad vamos a ir por aquí alguna relación directo de hunters no te imaginas nada pero que me está llevando a ser cortita y si no con lo que me quita la vida guarda también se alarga mucho que no quito casi nada de lo que me pongo cuantos balazos y el bigfoot el tío 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 mira mira somos con una cosa vamos a esto no les vamos a volver donde antes vale porque te acuerdas que hemos seguido caminito de una carretera hay más caminos de carretera tío o sea hemos ido por un cañito de carretera por diante es férate férate no hay un avance sin mí férame con estas estas pero estás lejos has corrido a ver a ver para qué dirección está eso a perfecto qué es esto lo que es que no como no hemos podido ver esto piensa que está encuadrada venga mierda he dejado mi arco ¿dónde está? ahí vale yo con las capas que tengo yo creo que yo sé que llevo un arco nada pues yo creo que vamos hacia otro es que me he perdido o sea ya me estoy muy desorientado la verdad pero lo bueno es que es de día no ataca el monstruo creo casi que no ataca o si bueno la otra ya se te ataco vale no me voy a dar mi wifi va chicos se me ha pirado la wifi vale si se me ha pirado que mucho estoy aquí no me caigan los chunks no sé qué pasa hola ¿por qué me has asesinado? se me ha pirado la wifi entera oye rata que era la única persona que no ha muerto espérate que me están llamando si si que ah si bueno yo ahora estoy más orientado la verdad esto el camino este lo seguimos ¿no? y nos lleva hasta espérate donde está el camping 2 vamos hacia otro lado a ver si encontramos algo es una trampa para animales lo puedo poner delante de casa ¿me imaginas? nos ha seguido nos ha seguido hasta la furgoneta o sea fíjate tío esto no vale vale este pezo de narices la verdad es que como estilo te imaginas que está te imaginas que está ensangrentado la verdad es que hemos pegado porque pues yo la verdad me he perdido estoy siguiendo un caminito yo estoy en la calle esta es de hierro creo que es un camping ¿dónde estás? perfecto estoy en yo estoy en en la calle esta es y la verdad estoy muy espintado ¿cómo? yo estoy siguiendo había un una señal una vez muy grande y muy extenso yo estoy en camping zone 2 una señal hay una colmena ¿por qué hay una colmena? vale yo veo delante de camping 2 un caminito que creo que nunca hemos ido creo que hubieras de entrar ¿qué es esto? a ver supongo que esta es la entrada porque por aquí me pierdo el mapa sí, sí, sí hay un lo que he visto es para avanzar más porque se me pide un mapa oye la verdad me falta me falta comida vas me gastas menos comida si andas ¿no? que si corres pues vamos que si andas y o sea que si corres pierde más energía que si andas toca claro los dios les muestro como eran cuando se escuchaban sus vídeos los dios les muestro cuando se escuchaban no me imaginas como yaron por las mañanas vale dale 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 corre que corres dale 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 si que vuelto estoy tomando una pista entre la pieza de bellanos mientras que juego estoy aquí en la serie de karma la imaginas vale está lloviendo la verdad y tengo mucho miedo porque lo ruido no se que ha pasado eh no se que ha pasado con los ruidos vale vale eso es bueno porque a mi no me está viniendo voy a volver aquí hacia la cabaña eh aquí que te pasó wey no oh me voy a la he cargado me la llevo yo me voy a la he cargado tío por el sitio perro me voy a ver pero que te ha hecho si está ahí sentado y otra vez sentado cuando llovía me voy a la he cargado me voy a la he cargado aquí se genera muchas arañas por lo que veo a ver a ver tú mierda vale mira no se por un camino vale que no hemos ido vale no creo que voy a ir aunque sea de noche porque estamos en la misma falta de comida que hay dos caminos un puente o esto un puente venga que voy a pasar a mi mar vale pero que haces venga me los bordes porque aquí tengo yo que me veo no la verdad si quieres ir conmigo vale la que hemos ido al principio vale no te quites por el otro lado me voy a dar un puente vas a ir por el puente y me encontrarás vale vale mira no me voy a jugar mucho no necesito poner una trampa diosora claro es que no tengo no me deja ni el inventario no me deja ni el inventario es que es raro pero inventario triángulo no entiendo como funciona se va a apiar la wifi o que vale se va a conectar el mundo porque se ha apiado la wifi vale estás tú en el mapa que dices esto es en el mapa te va bien la wifi bueno me intentaré unir vale se ha apetado el servidor eh chicos se ha apetado dos veces el servidor no me ha dejado unirme te imaginas que me han expulsado me han expulsado este video porque aquí hay cosas no lo creo no lo creo vale como que yo no te extrañaría si soy muy legal con el gameplay perfecto soy mejor un constructor de series mejor miembro nada me ha chido perdón que sigo vivo vale mira ve la furgoneta ¿no? al lado hay un camino estos de eh si yo estoy en el puente eh ¿tienes comida? no vale no sé por este lado si, si, nada no tengo comida me he cuidado Adri hay que escondernos ¿eh tío? lo que tú me esconderías ¿por qué lado está? pero ten cuidado yo tengo cosas por si me ataca eh tengo una bengala así que puedo vivir vale sigue pasando por el caminito corre pasa por el caminito el caminito ya avanza mucho con que se los riqueos eh estoy aquí hay alimes vamos ¿qué? pero esa pala que pone en la descripción ¿qué pone? ¿cómo se llama la pala? entonces sí me hace daño vale 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 le hemos alejado ahora no vale ahora nos volvemos a alejar es que estoy yo soy el carcord mira nos quedamos apuntando con el arco me he leído me he leído me he leído pero estoy contra un árbol no me ve eh si está cubriendo un monstruo no me ve como corre el bigfoot oh que se me acerca que creo que me ha visto Adri me ha visto Adri mierda 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 déjate camoño toma toma ¿estoy dando flechas? se me está buggeando me está buggeando no estoy pegando flechas tío da igual si gracias daño si gracias daño nos estamos quitando vida vamos vamos vale vale si si está retrociendo si está retrociendo boom bueno bueno vale corre corre apunta 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 bueno vale bueno tío ala estamos reventando Adri que me ha quedado super épico tío los dos ahí joder vale venga vuelvo mal con todo Adri tío es la mejor forma para alejar al monstruo Adri está protegiendo mucho esa zona pero creo que probablemente sea su casa ¿no? o algo así ahora habrá algo ahí ahora hay que pasar un poquito bordeando ¿no? porque me voy a ver me voy a ver al monstruo a ver y a centrarse en los árboles le está siguiendo el monstruo vale me estoy entrando en los árboles voy a intentar seguir por aquí si yo como ataco una vez más entonces voy a seguir por esta zona vale vale yo estoy yo estoy escondido muy super riente luego me estoy en la hora sin encontrar comida para no sobrevivir ya está siguiendo por eso igual es igual igual es que igual es que ya no vuelve igual incluso a mí tú quédate en los árboles nunca haya más que lo principal sobre todo cuando estemos cerca de casa sí pero cuando estemos muy viejos de casa no lo hagas porque es donde no puedes ver mejor ¿he escuchado algo? vale un cuadrado en 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 un cuadrado imagina que soy un trozo de árbol no ¿eh? no digo pasos ah y avanzo ¿qué? ¿qué? perfecto Adri vi algo ¿qué es esto? ahí va Adri ¿qué? vale vale si tiene el campamento número no lo puedo ver porque no sé si se puede ver o no no, no es nuevo pues no voy a lutear mucho no veo nada no veo nada no veo nada está todo luteado ah no, mira vale, vale top b en galas nos sirve son como dos vidas no hay comida es que necesito comida vale, vale flechas tengo un montón de flechas ¿eh? ¿por favor que haya comida? no, tenete vale, vale no se puede igual hay algo más que no me he percatado ¿eh? aquí luteado sí aquí no hay nada me extraña aquí, aquí brújula escucha pasos se movían vale la vaca hierba mucha hierba vale, vale Adri, ¿me ves? te he visto ¿madri? vamos a hacer una cosa ¿vale? ¿te aconseguís donde está el puente? sí, sí pues es verdad vale me quedo sin los cascos gracias gracias ¡Gracias! ¿Vale? 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 ¿Adric, ya ha matado a la vaca? ¿Escuchas vasos? Sí, no, eh no, no tengo nada. No puedo tener securación, que eso no puedo servir para que quitarme un poquito de hambre. ...O estamos muriendo de comida, pero sino no. ¡La vaca! Voy a intentar cazarla Pequeñita ¿Dónde vas? ¡Hala! Escucho pasos Vale, nada, 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 igual no ha sido nada, ¿eh? Vale, vale, volvemos a la... Volvemos a la... Sí, 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 nos podemos atravesar, eso es lo bueno Uff Gua, tío, es que... ¿Me estás apuntando? La verdad... Vale, aquí hay algo... Bueno, este día hay que aprovechar el mundo que se ha en día Vale, pues tengo mucho, muchas balas... ¿Cuántas balas tienes? No, no estoy para hacer... Comida no tengo Vale, aguanta y siete Vale, bomba cegadora, botella de agua Bomba cegadora Potiquín, me lo equipo, por si acaso ¿Dónde? Pero no hace que se crían, tío Vale, venga La verdad, vamos a volver a la base Y por eso creo que se generan vacas, ¿eh? Vale, nos quedamos aquí un rato De hecho que sea de noche y volvemos a la base Bien Luego que... En diez minutos, chico, voy a terminar ya el vídeo Venga va No hay un rato cuando viene el cofre Ok Es que la... La función de la vengala Me gusta mucho el juego, o sea Al final es muy importante La verdad El arco la verdad La verdad Yo voy a decir un poquito Lo de las balas Pero sí que me he dado cuenta Que al final Está un poquito retrocediendo Pero claro Es que es muy difícil Es que las balas Pero Yo voy a quedar quieto Claro, claro O sea No sé si pueden utilizar trampas ¿No? ¿Un punto? ¿Ari? Mira un momento El grupo ¿Hunters? No sé Vale Está Vale En cuanto pueda Vale Creo que en cuanto Consigamos un poquito de vida Esto Tengo que O sea Quiero decir Que Nada Nada No sé No sé qué voy a decir Se lo he olvidado Bueno No sé dónde está la base O sea No, casi está hace antes Va, está aquí Está aquí ¿Por qué? ¿No lo habla? Que sí Que en qué momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice Tomate? Me mató a Adri ¿Me imaginas? Vale Pues Eh Puedo Para animales Es Pero Fletcher no es que le he pegado Si La flecha dos sirve Lo único que no le No le ralentizan Lo único que podemos hacer Adri Adri Venga Atacar O sea Pegar arcazos Venga Pegar arcazos Y ya está Venga va Vale Voy poniendo yo trampas Vale ¿Dónde que es? Pongo trampas Al lado del puente ¿Qué? Sí Ok No es que no hay muchas vacas Perfecto No, no Si me siento Estás cercando mucho al medio Necesito por los árboles Vale Bueno pues A ver A ver Yo que te voy a volver Ya vale Vale ¿Tengo comida? No mierda Es que no tengo comida Bueno La comida la dejo después De momento voy colocando la trampa Me he puesto aquí una trampa No hay comida Y creo que donde se voy a poner una trampa Solo una Y Creo que de momento no tengo comida Claro De momento una la he puesto ahí Por si acaso luego Yo creo que la temática La tengo bien hecho Lo único que no hemos explorado mucho Hemos explorado buena parte Pero lo único que está la parte de la derecha No la hemos explorado Claro Luego comida Estábamos así a esa Hemos ido especial con su comida No podía Así que Yo ahora tengo que dejar ya el vídeo Porque ya es tarde Porque deja una cosa ahí Y bueno Trampa aquí Aquí Y yo chicos Aquí tenéis el vídeo ¿Vale? Dadle like Suscribiros ¿Vale? 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 ¿Estás ahí? ¿Vale? Bueno chicos Pues Adiós Guapos